Fotoprix aterriza en Alcorcón. El sector de la imagen y fotografía está en un proceso de constante expansión e innovación. También gracias a Fotoprix, cadena de tiendas de fotografía que ha abierto un nuevo establecimiento en Alcorcón. Con esta apertura, Fotoprix cuenta ya con 122 tiendas en toda España, y solo en el último año ha inaugurado 10 nuevos establecimientos, 3 de ellos en la Comunidad de Madrid. Se encuentra en el mismo centro de Alcorcón, calle Mayor 89, local 13, responde a la estrategia de la marca en buscar localizaciones premium en las principales calles comerciales. No es una tienda de fotografía convencional, sino un nuevo concepto de tienda que gira en torno a satisfacer la experiencia del cliente, ofreciéndole de manera personalizada ideas y soluciones para sus fotos y recuerdos. Para ello, el cliente dispone a su servicio de profesionales que le ayudarán a crear regalos personalizados y objetos únicos con sus fotos. Puede ser el álbum digital o fotolibro de un viaje o aniversario, o bien productos de decoración como lienzos, cuadros, cojines, u otras ideas como pufles o tazas, entre una larga lista de posibilidades. Este nuevo concepto de tienda se apoya también en la última tecnología en impresión, y programas de edición para realizar cada pedido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!